Continuamos en nuestro programa, momento de hablar de decoración y para eso nos acompaña cada semana Andrea Pedraza. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Otra vez acá en Loop para compartirles las tendencias. Y ahora voy a compartirles algunas de las tendencias para este 2024. Vieron que cada año en diseño, en decoración, siempre se busca, bueno, cuáles van a ser las tendencias, lo que se va a usar, lo que se sigue usando del año pasado, bueno, y así van apareciendo las tendencias. Ya están, por supuesto, en Europa y eso llega a nuestro país. Entonces se habla de lo que serían las tendencias en la decoración. Lo dividí porque son un montón, así que hoy vamos a hablar de cuatro tendencias. La primera es la de pisos. Se siguen utilizando los pisos flotantes, los pisos de PVC, los famosos pisos click, pero ¿saben cuál es lo diferente? Que en lugar de colocarlo en listones largos, como veníamos haciendo, que fuese todo un piso así con listones y que se unieran, por ejemplo, living, comedor y cocina, se vuelve a usar el tipo zigzag, espina de pescado, se le dice también, y es una de las formas que usábamos antes los parquets, ¿se acuerdan? Bueno, el que tenía parquete en casa seguro se acuerda, esa forma de colocación del parquet se usa, pero con los pisos que se usan ahora, los pisos modernos, y a veces se combina en alguna parte espina de pescado y en otra parte el listón largo, y así, por ejemplo, se hace un corte en lo que es la cocina con respecto al comedor y al libre. Mismo piso, diferente forma de colocación. Eso es una de las tendencias para este año. La otra, los cerramientos con vidrio repartido. Vieron que ya se venía usando el hierro negro o el aluminio negro en lo que es la abertura. Eso se mantiene y cada vez se usa más esto de acristalar. Por ejemplo, cerrar living, comedor de lo que sería la cocina, en lugar de una pared, una ventana, una puerta-ventana, algo que se abre pero que deja pasar la luminosidad. Lo que pasa es que realmente son hermosas, esas puertas enormes, todo acristalado y da mucha luminosidad. Así que eso se mantiene, esta idea de los cristales, de las paredes de cristal, incluso en los vestidores, en los dormitorios, se usa un montón. La otra tendencia, que no sé si a todos les va a gustar, es las cocinas sin alacenas. Sí, no se usa más alacenas, desaparecieron las alacenas. Se usa todo en los estantes. Se vuelve a usar mucho la madera, no tanto la melamina, que veníamos usando melaminas blancas y cocinas blancas o negras. Volvemos a la madera, se usa mucho la madera, pero pueden ser melaminas, pero en tonos madera. Pero la diferencia es que la pared superior se pinta, se revista hasta una parte, que es la parte húmeda, que pueden ser 60 centímetros, y luego se pinta y se hacen estantes. Entonces está todo a la vista. Yo sé que hay muchos que me dicen, a mí no me gusta toda la vista. Bueno, la idea no es mostrar todo, es mostrar algunos platos lindos, algunas copas lindas. Siempre decimos, seleccionar qué vamos a mostrar ahí y algunas plantas que quedan siempre hermosas y dan mucha vida. Así que eso es, para las cocinas, otro tip. Y la cuarta tendencia que les traje para hoy son las formas orgánicas, que también estaban ya el año pasado, pero que ahora cada vez son mucho más fuertes. La línea recta no va más, como que ya está. Si dicen, pero yo me compré la mesa cuadrada, tengo la mesa rectangular. Bueno, nosotros vamos a seguir teniendo lo que podemos, pero si tienen que comprar algo nuevo, van a ver que las mesas son circulares, que todo es circular. Los espejos son en forma así como irregular, así que orgánico se llama. Todo lo que sea formas más redondeadas, más suaves, formas curvas, las formas de la mujer, decimos siempre. Así que bueno, eso es otra de las tendencias para este 2024. Espero que todas estas fotos que les pasé, les haya gustado y si las quieren volver a ver, las pueden volver a ver en mi página, en el blog, que mi página es www.cursoslusdía.com.ar, pero también las pueden ver en el Instagram, que es Cursos Luz Día. Así que me buscan ahí, Andrea Pedraza, Cursos Luz Día, y me encuentran en todo lo que es redes sociales. Y recuerden que tenemos abierta la inscripción para todos los cursos de marzo y también algunos de este mes de febrero. Pero bueno, los espero en mi espacio en Cursos Luz Día, en Sarmiento 846, para compartir este año un curso que les va a encantar. Se los aseguro.